Aquí el canal del botas, yo aquí estoy sentando mi playera, por cierto ¿Aquí hay playera también? Pues sí hijo, Mucha está retirada ¿Cómo está la fauna? La flora y la fauna Miren cómo está la fauna y la flora Llévate la moto para allá hijo Mucha, venimos hasta este lugar A acompañar a la Riri Pero yo, vos y cómo fue que vinieron a enterrar a este muchachito o muchachita hasta aquí Puedo decirle que tienen algún familiar aquí Ajá Vos, ¿por qué tan lejos vos Pablo? Sí hijo, aquí no estamos tan confiables hijo No se puede abrir Mucha, estamos pero rodeados de naturaleza Estamos lejos de mi pueblito va Ahí el rito, bien claro va Aquí sí, mira aquí Hay un rito bien claro Ahí es un rito bien claro Dale para allá hijo Dale para allá hijo Marihuana muchachos Vamos vos Pablo Muchachos, ¿por qué hasta aquí se vino la Riri enterrada de su hermanito? Ajá, está lejos Ajá, está lejos Padre santo Cierra el reloj Cierra el reloj Cierra el reloj Cierra el reloj Pua la cara muchachos Cierra el reloj Cierra el reloj Mira, está abierto el reloj Pasa hijo Muchachos, aquí da miedadísimo Borriri, aquí solo familia está enterrada No, fíjate que aquí mi mamá nos comentó Y siempre venía a no saberlo Este, fue un hermanito el más grande de todos Este, se le murió a mi mamá de un rito Y la verdad es que aquí lo no enteraba porque aquí vivía mi mamá antes Vos, ¿y por qué está así ese panteón? Tiene que saber sin saber porque decía yo vivía mucho Vos, pero Vos, aquí son pocos los que están enterrados Sí, porque aquí había nada más un pequeño cacerillo Bueno, no había mucha gente viviendo Hijo Escucha, escucha ¿Escuchaste? No ¿Vos qué haces? ¿Vos qué haces, pa? ¿Escuchame? No, espérate, no, no, yo voy ¿Qué? ¿Le haces? Ahí me haces pago Como culebra, sin nunca una gran mazacuata la casa Viene, 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 viene Vos, vas empañamos ustedes detrás de mi papá Es que me da miedo, man No me da miedo, no se preocupen Dice que más no tiene miedo salir a la flora y la fauna ¿Vos, Riri? Sí ¿Qué silencio está esterendo? Hay un tanquanchín, ¿no? Un tanquanchín Vamos, igual que el video que les está sacando, te consiguen de les ver ¿Vos, pues, sí? O sea, que aquí era un pequeño cacerillo, hijo Sí, aquí fue donde mataron, fue donde murió El hermano más chiquito de ustedes El más grande, prácticamente Cuando, cuando lo malo tuvo mi mamá ¿El daño fue que se murió? Fue lo chiquito de baño Venimos a visitar la tumba de esta, de este, o sea, esta tumba Del muchachito de la Riri Sí Vamos a limpiarlo un poquito Sí, más, más tumbas Pero, prácticamente, este cementerio como se estaba abandonado, ¿no? Lo que pasa es que, mirá, pues, aquí se abandonó todo esto Porque, como te das cuenta, aquí ya no hay Ya no, ya no vive nadie Ajá Y como, tal vez, los familiares vivimos Muchach, me pregunto Es que, al menos, nosotros, mirá, nos fuimos, nos fuimos de aquí Es que, yo digo que antes, antes eran fincas Pero, los que vivían en las fincas eran Eran personas que, ¿cómo se llama? Guardianes Los guardianes eran los que crearon un pequeño cementerio, ¿no? Este nunca va Este nunca No acaba de ir, güey, papá Vos, oíme, pues, yo les voy a decir algo No, mamá Dígate, güey Aquí ya hay que andar buscando Una mierda, aunque le daba un tiro en la pura, papá Es que, es que, ahí sí, haría, haría ¿Prohibida? No ¿Propiedad privada? No, propiedad privada No Mira, pues, oíme Propiedad Propiedad ¿Propiedad? Propiedad Oíme, pues, aquí, honestamente Por la soledad que hay Cualquiera te pudiera venir como a A querer asaltar A querer ponerte el cohete O a venir a, como quien dice, a cuidar También Porque este es caoba, va, ¿dónde? Nombre, pero mira, pues, lo que a mí me parece extraño ¿Qué caoba? Este es caoba Pero mira, pues, que aquí solo está circulado la área del cementerio Ajá Y la verdad que ¿Por qué se acuba? Porque tal vez aquí nada más dieron los falsos de la finca Ajá Aquí solo es como una tarea Como una tarea Como una tarea Exactamente Mira, ya termino Bueno, Riri, aquí se paga, aquí se paga impuesto Nada se paga aquí Es que supuestamente está perdido Está perdido Está perdido Oíme, pues Una suposición Que aquí quisieran deshacer esto Tiran todo Sí Y Asustan Allí se asustan Porque ponerle de ahí para allá, mira Allá hay varios todavía Mucha, es que está tan silencio Aquí está bien desolado Si te das cuenta, mira Vos, ¿y cómo haces vos para venir aquí cuando vienen o cómo? Hablo de ir abajo a mi hermana No solo yo ¿Y en qué hermana? Sí, en el motocicleto ¿Por qué? El cementerio está circulado Sí, es como una tarea Ajá Literalmente es como una tarea Miren cómo llega allá A ver Oye, no Pasen, pues Pasen Ah, pues entonces, sí Está bien fuerte, ustedes Pero todo sea Porque venimos a acompañar a la Riri A limpiar un poquito aquí ¿No será que si dejo esta pulsera van a asustar a la Riri? Sí, déjala No Ay, en aquel hoyo En aquel hoyo, no, no En aquel hoyo, ven Vos, vos mirás Qué gran palo, mira Te imaginas chiquita tabla sale ahí Vos, si hay más, van Sí, es que hay más Mirá, estás en los pasos de madera Dios mío Andamos en un lugar tan pedo Tan silencio Vamos a ver, hijo Aquí al que no le gusta la olla Pues le va a encantar vivir aquí Chavo, ustedes andan con miedo Yo no Bien O sea que es una tarea Riri Una mazajuata le va a quedar No, me llega nunca Porque a él sí le gusta mucho Lo que es la arqueología Un caracol O sea, un caracol como coralito Sabías que así como es Nunca podría encontrarse algo Que jamás hayan visto en la vida No, hombre ¿Por qué? Ajá ¿Te caiga, güey? ¿Por qué? Ala, ahí Mira, pues Así hicieron los que consiguieron Las ruinas mayas Los arqueólogos Buscando O sea, ellos me estaban contando La otra vez que Sí, nos topamos A unos arqueólogos Que estaban limpiando Estaban destapando Otra Ruina Oye, pero ¿cómo es que Hicieron eso? Por ejemplo, mira Ajá, es curiosidad Así como está haciendo nunca Por ejemplo A ver, puede haber Una gran O sea, que En sí, en sí No nos contó Mi mamá Cómo estuvo esto de aquí No No sé bien la historia Y entonces por ahí Están las ¿Cómo? Las ruinas Mayas Ajá Borridio O sea que Un muchachito Bueno Con Prácticamente La Riri No conoció A su hermano No Más que tú Ay, Dios mío Pero Es que yo no Ni había nacido Él fue el primero De los hermanos Mira cómo Mira cómo Andan aquí Están Tranquilos Como que en su casa Andan bien Pues fíjense Pues fíjense Ustedes que andamos En un pequeño Cementerio Visitando la tumba De un hermanito La Riri Es como la ulera ¿Verdad? Vos pero A mí me parece No es que Esta no es ulera Hijo No Pero esta Esta cosa Está como tinta roja No Y me pueden Te voy a explicar Un poco de esto Esa madera En la que ocupan Para hacer Muelles En las mares O sea en los mares Ya me entiendes Porque es una madera Tan eterna Que aunque así Le entre sal No pica Entonces Me imagino Que esto Lo dejan ahí Por años Por ejemplo Esto ya tiene Uno de sus Cinco años Seis años Vienen A los once O doce años Estos tienen dueños No creas que no Obviamente El punto de esto No es eso El punto Que no es ulera Ellos se echan Un buen dinero Es más Esos palos Algunos hasta Los ocupan Para hacer Esos postes De luz Ya me entendiste Esos palos Son Cuando salen Verdes Eternos Si no vos crees Que los de la luz Eléctrica Van a querer Andar cambiando Postes A cada dos años Esos postes Quedan hasta que Un tornado Los pase jalando Así como pasó Se día Entonces Vamos a ir A limpiar la tumba Del niñito De la Riri De hecho Ella no lo conoció Nosotros no sabíamos Vamos a limpiarla Un poquito Y la verdad es que Vamos a hacer esto Por el bien de ella Como compañera De trabajo Y la verdad Que aquí ya no viniera Yo nunca más Está bien silencio Va Y la verdad que Por una Está bonito Porque está bien Silencio Te concentras En lo que vas a hacer Por otra Da un poco De miedo Hijo Créemelo Da un poco De miedo Y la verdad que Y el camino Y es camino Y me quita gente Será que no habrá Más casas Para allá Vamos a limpiar Vamos a limpiar hijo Vamos a dejar Este video Ya casi No hemos hecho nada Así es de que A todos los que Nos vayan a ver Muchísimas gracias Dios les bendiga Esperamos siempre Que ustedes Nos sigan viendo La verdad Eso es Y si nos reímos Demasiado Es porque no Debemos de andar Tristes Va Queremos hacer sentir bien A la gente Y a la muchacha Si usted cree Que nosotros Pues nos hacemos La idea De que somos Locos De tanta risa Que nos da Disculpenos Pero es la manera De ser de nosotros No podemos cambiar Y si le agrada Muchísimas gracias Y si no Pues ustedes saben Que siempre estamos Para servirles La verdad Que estamos Muy contentos Por todo Lo bueno Que han hecho Con nosotros Por estarnos Apoyando Por estarnos Siempre Apoyando La verdad Entonces Esperamos Desapoyo Dejen su comentario Suscríbanse Al canal Del Botas Dale Amos Al canal Del Botas Y siempre Vamos a estar Al pendiente De todos Ustedes Con los videos Aquí estamos Con los patojos Una vez Más Cuídense Bastante Vamos a dejar Este video Por acá Y nos vemos Hasta en una próxima Gracias Gracias